Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Casado, orgullosísimo de estar aquí participando en el evento Shine en Ontario, California, el evento de Gano Life de nuestra compañía. Nos sentimos privilegiados de estar aquí y espero que el próximo evento que tengamos, usted no se lo pierda. Muchísimas gracias. Somos Gano Life.